Hola, yo soy Jimmy. Yo soy Dani. Yo soy Luis G. G. y vamos a jugar Yo Nunca Nunca, pero al estilo de Adela Micha. Arrancamos. Primera pregunta. Yo nunca nunca he experimentado con artículos del hogar durante el sexo. ¿Con artículos del hogar durante el sexo? Yo no. Yo sí. ¿Con qué? Pues como que ¿con qué, güey? Con lo que haces los pasteles de chocolate, las paletitas. ¿Te has puesto creativo? Claro, pues si es cuando se pone más divertida la situación, güey. No, yo no. Yo nunca nunca he participado en un trío. Yo nunca nunca he pillado a un amigo teniendo sexo. Yo sí. Yo también. Yo sí. Me enamoren. Es más, yo no he permitido. Tengo un amigo que perdió la virginidad en el coche de mi papá. Estábamos en una fiesta, me había prestado mi papá el coche y me dice, cabrón, hay una niña ahí que quiere tal, tal, tal. Y pues teníamos 15 años y le digo, pues vas a mi coche, cabrón. Y se sube al coche y ahí pasó. Y ella también. Pues los dos perdieron la virginidad en el coche de mi papá. Muy bien, ¿eh? La vez que yo estaba estudiando en Cuba y... Ah, no, bueno. Pues digamos, estábamos como en departamentos y pues sí teníamos como el famoso truco del calcetín. Entonces, pues sí. Pero no entraste a ver, o sea, o sí. No, lo que pasa es que al final a este güey se le olvidó la clave y pues sí fue de... ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Yo vivía solo a los 30 años, entonces, pues reiteradamente era la llamada de los cuates. Oye, güey, vamos para tu casa. Y entonces hasta prestaba mi cuarto, cabrón. Y eso sin saber, un día entré y... ¿Qué pedo, güey? ¿Qué haces aquí? Pues sí, sí. ¿Así? Yo nunca, nunca lo he hecho en el mar. Yo sí. Yo también. Este, no, yo no. Elabora no. Elabora. ¡Pues! ¡Tú ves ex en el mar, güey! O sea, ¿qué te digo? Sí, sí, sí. ¿En qué playa? Acapulquito. Fue en Acapulquito. Acapulqui. Y este... La verdad es que fue la onda de esta ex que pues era su... Ya sabes que luego cada uno tenemos nuestros deseos. Y ella quería en la playa y uno gustoso dijo, ¿qué? ¿Qué te puedo decir? Cuando yo lo hice, no fue en Acapulco. Lo mío fue más legal, fue en una playa nudista en Oaxaca, en Zipolite. ¿Y qué te me de legal, güey? Bueno, pues por lo menos se va a recuperarse, güey. Por lo menos se va a recuperarse. Por lo menos ahí todo el mundo está recuperado, cariño. Este... Y ya. Y sucedió. Así como... Como sucede el acto, ¿no? Exacto. El acto. Yo nunca, nunca he sido... Pillado, pillada, masturbándome. No, eso sí, no, para que lo veas. Eso sí, nunca. ¿Tú sí? Estoy pensando. Luis, Luis. Bueno, es que, pues digamos, éramos... Eran los gadgets de Luis. No, no, era eso, nada más bien que la tienda... Mi papá tenía una tienda y entraba por una... ¿En la tienda de tu papá no seas cabrón, güey? No, no, no. Lo que pasa es que la tienda tenía como una puerta posterior para poder subir a la casa que daba justo a nuestro cuarto. Entonces, de pronto, pues entró mi papá y sí fue... ¡Ay, coro! ¡Ay, cariño! Bueno, porque tu papá, güey. Sí, 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 exacto. Nada grave. ¿Y tú? Yo dije que no. Ah, ok. No, yo no. Yo nunca, nunca he usado ropa interior del sexo opuesto. Yo no. Yo no. ¿Tú sí? ¿No? Sí, alguna vez sí. Sí. Una tanguita con salida. Una tanguita con una... Este... Pues, la... Mira, la ha sido dos veces, ahora que me acuerdo. Ahora la pregunta es, ¿por qué? Ahí voy. Una vez fue porque en una de esas... One-at-stands, pues desaparecieron mis calzones cabrón. Y entonces dije, bueno, pues, ya qué hago. Pues me puse la tanga. Chingue su madre. ¿Para qué te pones calzones? No te pones el pantalón y ya... Y ya, pues, güey, la peda. ¿Qué te digo? La peda. Estabas experimentando. Y la otra fue por apetición. Dije, sí, no tengo ningún pedo. Yo creo que era más por la onda de Friends y que acababa de pasar un episodio, ¿te acuerdas? De Joey, en el cual se ponen los chones. Sí, sí. Por ahí, yo creo. Está bien, Casarín. Vamos a la que sigue. Yo nunca, nunca he tenido nada con un estudiante. ¿Con un estudiante? Pues, yo no he sido maestro. Tú sí. Ya no eres estudiante. ¡Ajá! Pero, o sea, sí la conocí cuando era estudiante. ¡Ajá! Y ya, nada más. Y ya, tú. Una lucha. No, también fui maestro, pero no, nunca. O sea, nunca nada. ¿No te coqueteaban? Sí, sí me coqueteaban. Pero la verdad es que ahí... Marcabas tú. Exactamente. Yo nunca, nunca he sido infiel. Yo sí, pero, pues, hace ya varios años, en algún momento sí. Sí me pasó. Sí le puse el cuerno a alguna exnovia, pero, ¡puf! Quería haber tenido como 16 años o 17 años. Y de ahí me cacharon y me fue como en feria. Pues, hace 10, hace 10. Este, y sí, o sea, me sentí muy mal por ella y desde ese entonces no lo he vuelto a hacer. Ayúdame. Pues, miren, no he tomado, y no es por esta razón, pero para acompañarte, cabrón, porque todas las preguntas las contesto. Sí, sí, sí. Sí fui el típico cabrón. ¿Ese güey? Que puse el cuerno a diestra y siniestra. Pero la verdad es que en estos dos años de casado, ahí sí. Bueno, y ves antes, ¿no? No, no, no. Sí, sí. Si escuchan esto, van a decir, ¿qué pedo? No, no, no. O sea, todo el noviazgo. Y los dos años de casado, nada. Pero antes de eso, sí fui el... Un cabrón. El típico cabrón. Sí lo fui, sí lo fui. Pero, pues, sí. Yo nunca, nunca he tenido sexo con más de una persona a la vez. Pues es lo mismo que el trío, ¿no? El trío. Bueno, quién sabe, como si es un bacanal. Sí, sí. Sí, sí. No, no lo rías jamás. Sí, sí. No, ahí sí no. Yo nunca, nunca he tenido algo que ver con alguna conductora. Yo no. Yo no. Ah, ja, ja, ja. Pero échate algo si estás ahí. Ah, ja, ja, ja. Ah, ja, ja, ja. A ver. ¿Qué pasó? Tienes que decir. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues, ¿qué pasó? Cuéntanos. Eh, no me acuerdo. Un caballero no tiene memoria, señores. O sea, se las cambio por otra. La verdad. Bien, casado. Yo nunca, nunca. Déjame dar risa. Yo nunca, nunca he mentido sobre cuánto cobro. ¿En la cama, güey? ¿Pas tu dinero? Pues, no. O sea, no es algo que diga. Pero, obviamente, pues, no. No, pues, lo dije. No, yo sí. Yo sí. Yo también, pero dependiendo a quién te pregunta. Exacto. Ah, claro. Exacto. Ah, o sea, entre cuates y me preguntas cuánto. Güey, lo digo, tal cual. Pero si llegas a una entrevista de trabajo y te dicen cuánto ganas, pues, no vas a decir, si ganas cinco, no vas a decir, gano cinco, dices, gano veinte. Claro, es una estrategia. O de repente, si te está yendo muy bien, también, pues, te bajas un poquito. No, pero, bueno, igual también, pues, con tu pareja o tal, pues, al final es como de equipo. Bueno, o sea, es lo que creo yo. Yo nunca, nunca he enviado fotos íntimas por error. Yo no. Yo no. Yo no. No, o sea. Es que. No, por error no. O sea, en serio, por error no. Es que quiero decir. Con toda la intención, dice. Pero no, exacto. Por error no. Por error no. Yo soy muy chillón. Pero que, ¿de las caricaturas o todo Disney? Porque incluye hasta. No, no, hay algunas. Yo quebraba mucho con Tarzán. No, mames. O sea, sí, cuando mataban a Kerchak. Sí, sí, sí. Cuando por fin mataban al papá de Tarzán, al gorila. Puta, yo me quebraba como niño chiquito. No, yo así, Rey León, o sea, todas. No, yo soy así. Bueno, Rey León también con su cara ahí. Sí, sí, sí. No, con, o sea, yo por eso decía. O sea, las de caricatura me, claro que me conmueven. Pero no he soltado lágrimas. Pero con otras, Movisi. Yo nunca, nunca me he acostado con alguien en la primera cita. No, pues sí. No, pues sí. ¿Tú no? Sí. ¿Tú no? Ya te iba a hacer burla. Sí, claro, wey. Sí, no, mames. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Yo nunca, nunca he fantaseado con... Con una cola de zorrito. No. ¿De Delmira? De Delmira. Ah, sí. Yo decía... O las llevaste, ¿verdad? Te las llevaste. No, la verdad, no, estaban muy caras. Lo pensó. No. ¿De otro animal? No, tampoco. ¿León? No. No, fíjate que no. ¿Tanto? Pues otras, no, wey. Pues voy todo el pinche tequila que hay, cabrón. ¿No? ¿Un tequila para todos? ¿Y todos para uno? Sí. Yo me eché uno por gusto, uno pagué. Salud. Salud. Salud por el gusto. Los tres mosqueteros nos dicen por ahí. Exacto. Salud. Salud.